que ta bonina de la vez ta bonita y no esta y ahora y amiguitos sean bienvenidos a este video de las aventuras de rey de acción el dia de hoy vamos a estar jugando fall gods asi es vamos a estar jugando fall gods y ya me aliste el skin ahi tambien el momento le saluda asi que vamos a jugar un acto solitario para iniciar el video y luego vamos a probar los shows que hay shows y nadie lo vamos a probar y 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